Pues entre bien y mal porque sí traigo unos buenos golpes de que las rampas están muy muy exageradas pero bueno te tienes que curtir y a lo que hay hay que darle a lo que venga y como va hay que darle y duro chequen este bracito ven para acá camarógrafo mira te salió otro codo hablemos un poco de la pista como la viste yo soy más en duro la verdad que creo pero pues hay que acoplarse a lo que hay las carreras es a lo que viene y pues a darle no hay que dar hay que dar todo lo que uno trae echarle ganas pues fue una pista muy este muy fuerte muy ruda porque fue mucho tiempo en una hora ya este sentía que ya no podía así que tuve que hacer un brinco aquí y tú también eres de los que andas todo raspa hay que bárbaros andan todos lastimados pero pues es este es lo bueno de esto no es el enduro esto es hard scramble y eso se trata de como que sentir la adrenalina el sufrimiento es es básico aquí es una experiencia muy padre la pista muy muy dura o sea tenías que concentrarte psicológicamente bueno mentalmente y físicamente venir bien preparado si no no ibas a aguantar las dos horas esto estuvo muy bien estuvo muy padre como te sentiste dentro de la pista y con todos los pilotos pues bien a los primeros 30 minutos me sentí estresado ya después este traté de relajarme para aguantar las dos horas y lo cumplí y se fue el papel de la pista pero no de la pista de la pista Muy contento, la verdad, muy cansado. Hora y media sin descansar es bastante y más a los 40 años. Pero la verdad, muy divertido. Si te administras y llegas al final, perfecto. ¿La pista cómo la viste? La pista aquí entreno yo normalmente, entonces jugué de local, entonces sí. Entonces básicamente la pista ya me la conozco muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque se me atoraba mucho la moto y otra moto me pegó y casi me caigo. Pues un día me lastimé aquí, entonces me lastimé el brazo, pero estuve bien, me recuperé, entonces brinqué y luego en esa carrera ya estoy ganando primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De tu hija y de tu hijo Es muy chistoso porque sientes que se va a romper No tienes el freno No encuentras los mandos Sientes que te vas a caer Brincas y está toda dura ¿Cómo te fue con papá? Muy bien ¿Cómo te sentiste? Pues muy bien nada más que Un poco de muchas risas Porque así Así mi papá Se veía chistoso Sí, así se veía como huevito En la moto Papá e hija en una moto Cuéntenos su experiencia ¿Cómo les fue el día de hoy? Súper, súper divertido ¿Y la moto qué tal? ¿Te aguantó? Pues sí Si no no hubiéramos ganado el primero ¿Cómo te sientes cuando estás allá adentro? Bien, muy bien ¿Te gustan los brincos? ¿Te gustan las vueltas? ¿Qué es lo que más te gusta? Los brincos, brincas Pues a mí me encanta que una niña Esté en este tipo de deporte Y demuéstrala a todas las chicas Que están por ahí en DX Deportes Extremos Que eres muy buena Sí, gracias Después de divertirnos y disfrutar de Chilumaniac Vamos a despedir este programa Pero antes les dejamos todas nuestras redes sociales DX Deportes Extremos en Facebook Y DX Deportes en Twitter Soy Roxana Suárez Desde Chiluca, Estado de México Tema en Facebook El vehículo loco Del vehículo-tan Días Días Loco Días 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 K купiros